De aquí soy yo, este es mi mapu, donde nace del silencio la fragancia de lo antiguo espiritual sobre una yaga, donde en el viento cabalga vuela blanca. Estamos en la comuna de Colchanes dando inicio a nuestro proyecto La Ruta Orgánica de Latinoamérica, donde vamos a conocer agricultores orgánicos y agroecológicos, profesionales, productor de animal, apicultura, ferias orgánicas y mucho más. Decidimos partir en el límite de la frontera entre Chile y Bolivia, donde te invitamos a conocer experiencias agroecológicas de agricultores de la comuna de Colchanes, sus historias personales y el aporte que realizan al desarrollo agrícola comunal. Es aquí donde comienza nuestra Ruta Orgánica de Latinoamérica, donde pasaremos por Perú, Ecuador, Colombia, viajaremos por avión rumbo a México, luego bajando por Guatemala y El Salvador y terminar la Ruta Orgánica en Costa Rica. Detrás mío, si se pueden apreciar, está Dice Colchanes, atrás de un bello paisaje de la montaña, de la cordillera. Esperamos que hoy día pueda ser de su agrado y pueda conocer un poco más sobre la forma que están produciendo los agricultores en este lugar. Yo en este momento trabajo con la municipalidad de Colchanes. Yo soy como un operario que trabajo, pongo las plantas, plantación para que los jefes, o sea, las autoridades de la ciudad que pueden venir, cualquier empresario, vienen a verlos. Lo que es muy novedoso para mí poder ver es que llegar a una plaza en una comuna y encontrarme con un espacio demostrativo de lo que producen. Aquí lo va a poner diferentes plantas todavía. Y este es que... Es de la parte inicial, no va a encontrar. Sí, porque aquí hay una planta y aquí no va a tener cosas que no se han visto, que se han visto anteriormente. Ese hemos dejado de mi abuelo, pero ahora no. Le voy a recuperar para que la municipalidad... Y los jóvenes también, ¿no es cierto? Los jóvenes, los otros hijos, no conocen, pero van a ir a conocer. En su carne se en tiran... Quimba, abad, hortaliza, dedompo. Pata. Ahora en la verdad tengo zapallos, esta cantando cebollina, selacs, de todo. Hay de todo. Hay uva, hay palma. De toda planta. Este abad nosotros comimos, lo sirve, arte, para la casa, para la mantección de la familia. De forma orgánica. Exactamente. Yo como puras verduras frescas. No compro marchitas de Bolivia, nada. Ahora me envernadero, saco las verduras y me cocino. Puras verduras frescas. Siempre esta planta cuidamos tarde a la mañana. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener a la familia. Con esto mantenemos. Entonces ahora muchas veces caballeros como usted, no lo conocen la planta, pero en estos momentos acá lo conocen la planta. Acá han venido muchas autoridades de Bolivia, de extranjeros han venido, turistas han venido a ver, sacaron fotos. Me preguntan, ¿no conocen esta planta? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama? El albalo tampoco. Esta plantación es de mucho tiempo, de aquellos tiempos de tatarabuelos, yunancicos en esta planta. ¿Qué color de aquí no te mantiene? De todo blanco, rosado y negro, amarillo. Yo sé, ¿cuál abono es bueno para la quinoa? Natural. Para la natura. Cuando era niña, por ejemplo, en el año 80, la quinoa era entera. Toda esta quinoa estaba pura quinoa. Pero hoy en este tiempo se va, la gente un poco se va en un olvidizo de cómo sembrar la quinoa. Entonces, todo se ve poco. Cuando tiene abono está la chacra más grande, el que no tiene está pésimo. Hay alto terreno, una parte un año, después la otra parte un año. ¿Vamos acá? Va descalzando. Va descalzando. ¿Plotación? Plotación. La quinoa no es una planta que viene de hoy, sino que de mucho, hace mucho tiempo, generación en generación, la plantación de quinoa. Pero, como era antes, artesanalmente se sembraba como aire. La quinoa se sembraba entre 20 y 15 personas, aire. El aire significa la reciprocidad que hoy día para, por ejemplo, hoy día para el Juan y mañana para José. Una cosa así. Así como más de 20 años que trabajamos con la quinoa. Y entonces, lo que yo voy produciendo mi quinoa, en ningún momento la había echado con químicos. Todo con guanos de animales. De alpacas. De alpacas, de llamos, de corderos. Entonces, 100% de mi quinoa es orgánico. Nosotros hemos trabajado, no yo solo, porque yo solo, ¿qué podría hacer? Este, por ejemplo, este, el sendil que hemos hecho, no hice yo solo. Siempre, entre marido y mujer, chachaguarni, tenemos que trabajar acá, junto a él, conduciendo, traiendo los guanos. Primero hay que regalos, recién hay que abonarlos. Y hoy abonamos con furia. Chiquito está. Qué creció bonito. Pero hay que saber poner, hay que poner mucho. Y de menos. Ley 20.089. Estamos en el proceso de auto-certificación. Perdón. Y bueno, la idea de eso también es la diferenciación de que estamos en una quinoa rodeado de salares, en el altiplano, grano de quinoa más de dos milímetros, grande. Nosotros hemos organizado como 17, 18 personas para certificación. Ya desde el 2011, ya nueve años se cumplen este año, que venimos trabajando con el tema de la quinoa y todo lo que envuelve también a la quinoa, la ganadería, la artesanía, la reclusión de hierbas. Antes nosotros hacíamos esa fumigación de otro, eso, de eso, este, veneno. Entonces, este proceso también ha sido interesante para la asociación Juiramarca y para la recolectora de hierbas medicinales, que ellas ya tienen el sello orgánico. Cierto. Y hoy Juiramarca está ya en un proceso de transición. Ya empezamos con el libro de agricultura, qué día hemos sembrado, todas esas cosas. Entonces, esto también nos ha permitido participar en ferias, nos ha permitido también reforzar lo que es la producción orgánica, que más que sustituir un producto y no usar químico, hay otros atributos como es la rotación de cultivo, hay otras prácticas que se realizan como el descanso de los suelos, el uso de infusiones. Por eso mismo estamos atentos, si habría una plaga tenemos que hacer abrir las hierbas. Han estado utilizando todas las técnicas que se le han ido entregando por intermedio del PDTI. A mí me pasó aquella vez cuando fue a una feria en Santiago, porque la otra compañera tenía de Ancovinto, como yo fue de Juiramarca, de Colchane, y el otro de Cariquima. Entonces, allá exponimos como él tenía una hoja que dice certificado orgánico. Correcto. Pero mi quinoa no tenía. No tenía documentos. Y entonces no compraban pues. De al lado que mi compañera nada más compraba la quinoa, y yo una sola bolsa vendí. Ahí llegando aquí al dirigente de Juiramarca le dije ¿Por qué usted no se mueve? ¿Por qué no puede hacer los trámites? ¿Por qué así para avanzar? Para que no haya quinoa que sea orgánico. Hay mucha quinoa, pero este alrededor no compara con otras quinoas. Y acá da granos grandes. Entonces nosotros decidimos, como hay muchas quinoas y mucha competencia, queremos que nuestro quinoa que sea algo, algo alumbrante como orgánico. Tener una feria para venderla aquí no haya una cosa seguridad. Sacar nuestros productos, digamos, para... Yo en este momento estoy con las barritas y con los galletones de quinoa. Parritas y galletones de quinoa. Entonces quiero salir para que poder vender y que nos invitaran las instituciones, digamos, unas ferias. Entonces ahí lleva un uso producto. El año... El año 2008 fuimos a una feria a Santiago y justo está ahora aquí en Don Juan. Y nosotros estábamos ahí en la feria de Expo Mundo Liberal y no sabía qué es lo que era quinoa. Y todo ahora, gracias a Dios, casi todos conocen qué es lo que es la quinoa. Así que ya no nos preguntan, que antes no, ¿qué es lo que es ese grano blanco? Todos nos hacían una pregunta, pero ahora ya no nos hace preguntas porque ya sabe qué es lo que es la quinoa. Se ha dado cuenta que el proceso ha sido largo, pero ya empieza a haber beneficios. Sí, gracias a Dios. Ya está empezando a haber beneficios y eso es gracias a la perseverancia. Gracias a la perseverancia, a tener ánimo para poder sembrar también. Eso significa que ya esto está empezando a tener color de una familia que ya se está empoderando, sobre todo usted como mujer, de la cultura, mantener la cultura, pero también buscarle mercado a la quinoa, ya poder buscar en otros sectores, ¿no es cierto? Y también, no solamente el tema productivo, sino que el tema social y el tema económico, el poder llegar directamente al consumidor, el tema de que ellos también vuelvan a reunirse, vuelvan a intercambiar experiencias, no trabajar tanto a nivel individual, sino que más asociativo. Más asociativo, exactamente. Y la innovación. O sea, eso también ha permitido que la quinoa se esté desarrollando en la comuna. Yo voy haciendo los procesos de la quinoa como graneado, cazuela, harina tostada y harina de quinoa. Y ahora sí que voy innovando también como las barritas, los galletones, y que nos va apoyando primeramente INDAP y ahora confía. Gracias por ese sentido, en el que nos apoyó. Nos sentimos animados porque a dónde, a quién acogernos. Antes no había estas cosas. Hay un avance, la gente ha vuelto también a producir, hay también apoyos gubernamentales, los cercos perimetrales, la incorporación de guanos. Ellos también palpan que hay también un apoyo. Por ejemplo, este cerco mismo ayuda a un proyecto de INDAP, porque uno mismo no los alcanza, no los abastece. Y sí, tenemos que seguir avanzando. Creo que el tema orgánico a nivel nacional falta un poco más de información al consumidor, de qué es lo que es, cuál es el sello, cuáles son los beneficios, por qué la quinoa también puede llegar a costar un poco más. Y eso también es lo que tratamos de ir manejando en este tiempo, mecanizar un poco los procesos. Pero sin duda falta todavía. Y uno como profesional se va desarrollando también, se va especializando, pero aprendiendo de la gente, de la comunidad totalmente. Uno es, gracias a ellos también, y eso es recíproco. Entonces, lo que uno también puede ir entregando es el compromiso, la responsabilidad, el apoyo, para que ellos también surjan, surjan sus familias y también sus hijos, que eso también es una tarea que tenemos grande de que los jóvenes vuelvan al territorio. Nuestro meta es que todos nuestros hijos que aprendan el proceso, porque la quinoa tiene más valor que otros alimentos. Que me vayan apoyando, porque lo que estoy haciendo, lo que estamos trabajando, no son para mí, porque cuando muera, yo no me voy a llevar, sino que son para ustedes. Exacto. Todos van aprendiendo, digamos, de la siembra, hasta la cosecha, hasta la trilla. Porque ustedes lo que tienen que manejarse, porque nosotros lo mismo, los papás, las mamás nos enseñaban cómo hay que trillar la quino, cómo hay que sacar la papa, todo eso, en qué tiempo hay que ser chuño, o en qué tiempo hay que cosechar, todo eso. Entonces, ustedes también tienen que aprender ese. Entonces, otros, unos seis, son mis hijos, son doce. Entonces, los demás, la mayor, fue a sembrar, a Pisiga, Centro, y también, aquí, tierra que el papá, mamá, también le damos un lugar para que se siembre. Cada vez más, un poquito más, y la esposa también le apoya, entonces, ahora va avanzando un poquito más, y él dice, voy a seguir sembrando, y ya voy incentivando a otros, mis hijos también igual, y hay veces los contagios, no, no nos favorecen. Entonces, no puedo acceder para poder ser productor. Siempre hay trabas. Siempre hay trabas. Entonces, también el otro, mi hijo, trató hacer, como ahora dice, a los jóvenes, entonces, trató hacer empeño con las gallinas. Son más de 300 agricultores, que han decidido trabajar, la quinoa orgánica, en esta comuna, a la altura de 3.700, sobre el nivel del mar. Agradezco, señor. Que se agradece, por su visita, que han venido a ver a Colchana, a ver a nosotras, hacer una pregunta. Me gusta. Gracias. Agradezco, caballero. Bueno, en eso estamos, en esto, en la ruta orgánica latinoamericana. Especialmente, hemos decidido comenzar desde Iquique, sector Colchane, a la altura, estamos a una altura de 3.700, sobre el nivel del mar. Cierto. Ando un poco con puna, me cuesta hablar, respirar y pensar, así que, pero muy agradecido por su tiempo, y créame que, este es el comienzo, de lo que vamos a hacer a nivel, en otros países. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Agradezco el tiempo que nos ha dado, de poder conocer su campo, de producción de quinoa, y bueno, vamos a tener la posibilidad también, chicos, acá de la ruta orgánica, más adelante, para poder hablar también, junto con algunos de los PDTI, para ver sus opiniones, y ver cómo va el proceso, de la quinoa orgánica, acá en la comuna de Colchane. Y por las noches, en su carne sentirá, sueños celestes. y ver cómo va el proceso.